Te has vuelto una razón para decir que doy mi vida a cambio de tu amor Fue un beso infinito, un segundo contigo estoy perdiendo en ti mi corazón Te has vuelto una razón para sentir que callas el vacío en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo guardiante el sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Te has vuelto una razón para pensar que el cielo me ha devuelto algún favor Tus ojos me llenan, el tiempo se frena buscando enamorarte como yo Escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo guardiante el sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo guardiante el sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré